El Frente Sandinista de Liberación Nacional en el marco de la jornada de celebración del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, sigue llevando el progreso a las familias del municipio de San Rafael del Sur, particularmente a las del barrio Julio Buitrago, que cuenta con dos nuevas calles adoquinadas. El propósito de nosotros es llevarle la satisfacción y la alegría a la gente, ir cambiando estas calles que antes eran calles donde estaban llenas de charcas y que no les permitían a los pobladores tener una libre circulación. Ahora aquí ya vamos a ver a los niños y niñas poder caminar de una manera ya más digna. Antes eran de polvo y aquí no podías pasar porque tenía nada de polvo, los niños se enfermaban, gripe y de todo, calentura y todo. Lo sentimos bien porque aquí antes era puro lodo, no podías pasar en bicicleta, las caponeras a veces les costaba pasar, los camiones, todo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional en el marco de la jornada de celebración del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, sigue llevando el progreso a las familias del municipio de San Rafael del Sur, particularmente a las del barrio Julio Buitrago, que cuenta con dos nuevas calles adoquinadas.